¡Prepárate para la Convención Caprina 2024 en Piura! El Instituto Nacional de Innovación Agraria, a través de su proyecto Caprinos y la Universidad Nacional de Piura, se complacen en invitar a la Convención Caprina 2024. Este evento único se desarrollará en la Universidad Nacional de Piura el 17 y 18 de septiembre y en la Estación Experimental El Chira el 19 y 20 de septiembre. Exposiciones de alto nivel, intercambio de ideas y oportunidades únicas con la presencia de especialistas nacionales e internacionales que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre la actividad caprina. ¡No te pierdas esta oportunidad de ser parte de un evento trascendental para el desarrollo del sector caprino en Perú! Para más información y registro, visita nuestro sitio web o contacta con nosotros. ¡Te esperamos en Piura para este magno evento!